Vamos a crear la lista de difusión de nuestros estudiantes en Whatsapp. Me ubico en Whatsapp, estoy en el escritorio de mi celular y ahí tengo que dar clic en Whatsapp. Muy bien, ahora después de ubicarme en Whatsapp le doy en los tres puntitos de arriba. En los tres puntitos de arriba doy, nueva difusión, me ubico nueva difusión. Ahora, ahí es lo que tenemos que incluir, los 30 niños, si un determinado grado tiene 30 niños, 25 niños, a todos los niños tenemos que incluirlos. Tenemos que incluir Aldo, ya tengo uno incluido, Alfredo, otro Alfredo, tres, Apasa, cuatro, Carlos Pérez, Carlos Pérez. Un momentito, voy a ponerme mis lentes porque me olvido de colocarlo, si no me voy a poder ver. Y así, a Carlota Quispe. Y así sucesivamente ustedes tienen que incluir a los 30 niños. Después de incluirlos, ya vamos aquí, vamos a guardarlos. Con esta flechita que está ahí, abajo guardamos. Ya lo guardé. Y donde dice, hay seis destinatarios, ahí vamos a dar clic. Ya. Se abrió una nueva ventana. Escojo el lápiz. Escojo el lápiz. Y voy a editar el nombre del grupo, o nombre del grado. Escribo, tercer grado. Ter... Ter... Tercer... 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 Tercer grado. Tercer grado. Tercer grado. Ya. Ahora ya le he escrito el nombre. Entonces, damos... Dar clic en OK. Porque vamos a aceptar el nombre del grado OK. Ya muy bien. Ya hemos creado nuestra lista de difusión para que los mensajes de audio, video, texto, puede llegar en forma simultánea a los 30 alumnos que tenemos. Ahora damos clic en esta flechita. Y ahora ya podemos escribir el mensaje a nuestros niños. Ya escribimos el mensaje. Hola, niño. 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 ¿Dónde está H? ¿Dónde está H? ¿Dónde está H? Envío. 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 Trabajo. Envío. Trabajo. Para que desarrolles engor, para que desarrolles Para que desarrolles ese engorro. Para que desarrolles ese engorro. Ahora envío el mensaje. Enviamos. Ya llegó este mensaje a los 25 niños. Después lo leerán. Ya lo llegaron a los 30 niños. Ahora ya los van a abrir. Van a leerlo. Ahora también podemos agregar. Damos clic en este alfiler. Y ahí vamos a mandar. Le estamos indicando que vamos a mandar un documento en Word. Ahí tenemos otras herramientas. Documento, cámara, galería, audio, sala, ubicación, contacto. Y nos ubicamos en los documentos. Ahí escojo el documento en Word. Documento en Word. Ya enviar. Ya tenemos un mensaje, un documento. También podemos enviar una imagen. En galerías. Lo ubicamos en galerías. Seleccionamos un dibujito. Y a este, quiero seleccionar este dibujito. Ya, enviar. También ya llegó ese en if. Ya. Ahora, aparte de eso, podemos agregar también un audio. Un audio de la siguiente manera. Presiono en el micrófono. Ya llegó el audio. La imagen diré. Presiono. Y empiezo a grabar. Hola, niño. Acabo de enviar al trabajo para que desarrolles engor. También, niño, te recomiendo. Cuídate bastante. Cuando sales a la calle, siempre tienes que salir protegido. Con tu protector facial, tu máscara, mascarilla. Y llevar también alcohol para que desinfectes. Entonces, cuando tocas algún objeto o recibes un vuelto de moneda, sencillo, hay que desinfectarlo. Regresando a la casa, hay que lavarnos bien las manos, sacar esa ropa y entrar a la ducha. Ahora, niño, quiero que cumplas con la tarea y siga adelante. Tú eres un buen estudiante. Yo sé que tú lo vas a desarrollar esta tarea sin ningún problema. Dejo y también ya llegó el audio, para que el niño también pueda escuchar y llegue simultáneamente a los 30 niños. Es todo, queridos docentes. Hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias.